Másor, sorzuri bonam, Ej, dom, hojoza bonam, papá, Ej, piás, beso, Mijí, koi, dunia, koi, katí, Ej, Pías, di lú, Ej, kesaz, lo kia, Mue, agote, katí, triso, Ej, kesaz, lo kia, diso, Ke, pere, hojoz, koi, Mue, maté, Esto es ligado. La vida es muy grande en el mundo. Yo le voy a hacer un solo. La vida es muy grande en el mundo. La vida es muy grande en el mundo. Entonces tenemos que ponerle a la cebolla en las cebollas, y en las cebollas y las cientos de atracan. Simplemente ponemos en la cebolla. Después de verlo, quédamos, y ya tenemos un saldo de alegría. La cebolla de alegría, y ya, y 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